hola muy buenas a todos bueno pues aquí estoy haciendo una ruta con mi genovic t10 y grabando con mi mavic pro en formato plano de lott y me bajé un loot es muy interesante del último mavic uno uno de los últimos mavic 2s el de locas natural como veis y mirar el cambio bueno deciros que estoy muy contento con mi mavic pro lo tengo ya hace un montón de años no he tenido ningún accidente y la ruta se basa en bueno pues dos mitades la primera desde mi salida que se está hasta la cañada de que veis ahí de marchantillo o la cañada de serrano son 17 y pico más otros 22 bueno en total hace unos 40 kilómetros estaba probando unas ruedas nuevas que le he puesto de todo terreno eso que señaló ahí es una pensaba que una montañita pero bueno es construido es artificial al resto ha sido por el hombre ahora veréis lo que es y bueno deciros que muy contento con el mavic hacía un día de aire me parece que me marcaba una media 25 26 27 kilómetros por hora el aire con ráfagas de hasta 40 y ahí me tenéis mi mavic pro siguiéndome y bueno si fijáis si podéis ver en la hierba o los árboles aunque aquí está acelerado pero bueno aquí está ya en velocidad normal mirar cómo se mueve la hierba es alucinante y el mavic pro ahí lo tenéis efectivamente nos dejo la velocidad del viento que me marcaba bueno y aquí hemos llegado a esta casita esta montaña artificial que mirar lo que era de pensar de una montaña y hubiera subido voy a subir con el patinete pero no era privado y no no puede subir y hacía tanto el aire que el aire ahora mismo iba en contra de mi dron iba en contra y fijaros que que no podía iba a modo normal no le pusimos después y es alucinante bueno ahora os acelero un poquito la imagen para que no sea tan pesada y la verdad que bastante bastante bien deciros que sí que el patinete perfectamente me llegó dice los 40 kilómetros de sobra podía haber hecho apurando un poquito 50 y deciros que la autonomía con esta rueda de 10 pulgadas por 3 hace los 50 kilómetros yendo en modo 3 sin ir siempre a tope aunque ahora veréis que no se entere nadie estuvo ahí donde lo pude meter caña y lo veréis en un gráfico bueno pues nada os dejo con el vídeo que lo disfrutéis un poquito chao y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!